Emerald Energy, columna Yomarulanda para los irreverentes, marzo 8, 2023. Caquetá, Perea de los Pozos. Instalaciones de la empresa petrolera china Emerald Energy, donde 78 uniformados del ESMAD y 6 civiles trabajadores fueron secuestrados. La expansoría del pueblo, los ministerios de interior, de justicia, de minas, de ambiente, la Autocomisiona de Paz y la Coordinadora del Suroriente Colombiano y los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales, POSCO-Paz, llegaron a un acuerdo desigual. 19 acuerdos versus 2 acuerdos del campesinado. No se puede hablar de un ser comunitario pues hubo dos muertos, un policía de bollado, el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto y un campesino que murió de un disparo. ¿Quiénes portaban en su momento armas de fuego? La turba multa asusada por el Frente 27, columna Teófilo Forero de las FARC. Hay que recordar que, en junio del 2011, tres ingenieros chinos contratistas de la misma compañía, Hong Jin Fu y su traductor, fueron secuestrados por un año. Se dice por ahí que fueron recuperados previo al pago del rescate en Panamá. Fue al frente de los pozos que el presidente Andrés Pastrana estuvo inútilmente esperando la presencia de alias Tirofijo, en la zona de extensión de 1998 al 2002, situación que dio lugar al popular portal de la Silla Vacía, en la Villa Nueva Colombia. Perea la Siberia, dos días después de terminar esta concesión a las FARC, en la zona rural, fue secuestrada a la política Ingrid Betancur. Es más, las llaves del batallón número 36, Cazadores de San Vicente del Caguán, fueron entregadas en buena fe por parte del gobierno de turno. Buena fe, que fue abusada por parte de los narcoterroristas. Ahí existe una pista de aterrizaje con capacidad para un Hércules C-130, y actualmente opera la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. 10 de febrero de este año, habían advertido del descontento social que se vacunaba en esa zona, ruta de tránsito para el narcotráfico, bien podría haberse tomado previsiones y enviar al sitio más soldados y policías. Con todos estos antecedentes, para ninguno escapa la trascendencia de la puesta en escena del día sábado 4, con todas sus consecuencias. Se ha dado un millón de dólares por chantaje al gobierno comunista chino, comunistas contra comunistas, aunque a decir verdad, carabemos corazones en los años. Lo tienen los malavidas. El conocimiento del hijo de Petro en el escándalo de la financiación de su padre es francamente ruidoso. Así lo niega su progenitor, el mochornoso espectáculo del delfín Palaciego. Le puede tocar a él, el presidente. Bien que los haya recibido, bien que no, de lo cual no hay prueba. Aunque sí la habría, según denuncia instaurada ante el Consejo Electoral sobre excesos de los dineros financiadores de su campaña. ¿Y qué decir del par de españoletes, Vendrell y Grau?